El Levante ya es historia y hay que pensar en el rival de la próxima jornada, el Peñíscola. Es un conjunto que también aspira a meterse en una de las plazas que dan derecho a jugar la Copa de España. Mauricio señalaba en Onda Jaén que podrá cooperar a conseguir este objetivo, una vez superado los problemas de rodilla. Está olvidada, la rodilla me ha molestado un poquito, pero ahora nada. Hemos hecho un trabajo ahí muy duro con los fisios, con el doctor y nada. A pesar de la reducción de equipos que disputarán la Copa de España, los hienenses, desde su cuarta posición en la tabla, están convencidos de la clasificación. El objetivo es este, es entrar en Copa, creo que estamos obligados a meterse en Copa. Ahora mismo vamos al cuarto, estamos muy bien y estoy seguro que va a ser difícil, muy difícil. Los partidos que nos quedan son muy complicados, pero seguramente estaremos en la Copa. Ya espera el Peñíscola, un equipo a la altura competitiva del Paraíso Interior.